En su día me lo dijiste, te di total libertad porque... Sí, literal, es que en su momento, hablando con Stelian, le dije, escúchame Tú me estás diciendo que no quieres cobrarme una mierda, con lo cual yo no te voy a exigir una mierda ¿Sabes? En plan, si lo vas a hacer de gratis, no te voy a exigir nada, pero incluso pagando Lo único que pido cuando pago a alguien es que sea de calidad, pero que sea de calidad en su propio estándar, ¿sabes? Me explico, por ejemplo, un vídeo, ¿vale? Un vídeo de buena calidad se puede ver de muchísimas formas Sí, de pie, sentado, tomo Perdón Pues mírate, voy a seguir con tu ejemplo Voy a seguir con tu ejemplo Porque un vídeo cero editado y de un juego que no me interesa mucho No lo veo ni sentado, ni cómodo No lo veo ni tumbado, medio dormido Pero sin embargo, un vídeo de un juego que no me interesa una mierda, pero que es entretenido Lo veo hasta de pie sin darme cuenta Bueno, vamos a por el jefe Vamos a por el secundario primero Ah, bueno, vale, vale Yo por si acaso, claro, claro Vale, antes de nada Vosotros, full cobre, no sé qué, no sé cuántos Yo Cuatro telitas, güey, con eso me sirve El escudo literalmente le dije ayer a Kumi Buah, mira qué escudo le he conseguido hoy Es el escudo que lleva ella, sí Hola Ay, Dios mío ¿Qué le pasa? Es que bonito Nah, ya tengo el que se... Oye, ¿por qué hay un rastrillo y un rayo del pastor acá, güey? ¿Y por qué hay espadas? Yo no sé, esta mujer... La espada no sé, el rayo... ¿Y por qué hay botas? Vale, ¿y por qué hay botas de aprendiz alquimista? Porque le he metido un momento Que no tenía espacio Chale, pues... Se lo hago yo en un momento, güey No se agobie, no se agobie Respire Ah Eh... Pero a mí estoy de operación de la llama, tú, eh Daño mágico... Vale, me sirve Os voy a asesinar más a vosotros, Kami Sí Los juegos suelen ser random, pero... Por... Por cómo está editado Mola Sí, sí, sí O sea, ahí está el tema Yo... Yo lo que... Lo único que te voy a exigir, Estelian En los vídeos Lo único Es que no te centres En que tenga sentido la historia ¿Vale? Si no... Si busca más el entretenimiento Y que tenga sentido el entretenimiento ¿Sabes? Yo qué sé Una conversación Un no sé qué Un no sé cuál ¿Sabes? Que sea entretenido Oye, ¿te hiciste el... El ala delta ese? Sí Sí Vale A T1 tú también Ella también lo tiene Porque tengo un pergamino ¿Cago con esto? Eh... Tiene más daño mágico ¿Dónde mía la me la hacía, no? Eh... Voy a hacer un cofre bueno ¿Me la hacía en el enano o en el herrero? ¿El del enano? Eh... ¿El qué? En la delta En el enano Y... Fuerte Voy En Discord Ah Necesito saco del velo Así me he quedado Así como... Ah Hola Buah Eh... Yo... Yo... Sabéis En su momento A mí me hizo toda la gracia Eh... Esto creo que os lo conté En su momento Chale, wey No me cierre Bueno, pues aquí me quedo Aquí me quedo en la esquina Me la pela Me la pela, wey Yo estoy aquí en la esquina Porque aquí mandan las divinas No, pues Lo que estaba diciendo En su momento me... Me siguió Y me estuvo viendo un rol El pavo El fundador de... 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 Joder ¿Cómo se llama el servidor este? ¿Horizon? No ¿Cómo se llama, tío? Eh... ¿Dónde... Rolea Perchita? Eh... Hostia Eh... Ah Eh... Ah Ah Coño Me sé esa respuesta No me preparo para el examen Para nada Ah Origen Gracias Gracias El fundador de Origen Me hizo toda la gracia, tío Tú como Ah Hola Bueno No, que yo no sabía quién era Que yo no sabía quién era No te imaginas Tito chill en plan Bueno Sí, no Yo, claro Le estuve respondiendo todo Super chill Super no sé qué Y de repente Eh... Me llega un... Me manda... Me petaron a mensajes del privado Pero yo no los leía Hasta al finalizar del directo Y de repente Y... Y... Termino el directo Leo los MDs de Discord Y... Con capturas de... Es el fundador De Origen Es... Es el fundador De Origen Tienes al puto Fundador De Origen En tu cabeza Modo Tito, Tito No, claro Yo cuando... Cuando me entero de esto Me empiezo a reír del tema Y digo Bueno Y... ¿Qué tiene? ¿Quién eres? ¿Sabes? En plan... A ver... Mola Pero... ¿Y? Vale O vale Pero... ¿Me va a dar trabajo? No, ¿verdad? Pues... ¿Alguien más? Ojo Si me da trabajo Tengo buena... Tengo buena garganta, ¿eh? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué? Aquí... Aquí se mama, güey Todo lo que haga... Haberle pedido invitación Torrata, ¿sabes? Invítame Invitación la que... Invitación la que tengo que pedir Para... Para Spain Porque no tengo ninguna prueba De que estuve roleando allí Y... Me salí del Discord Pobrecito Porque... Claro En teoría ¿Vale? Los que roleamos allí Tenemos... Tenemos invitación Pero... 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 Spoiler Yo cuando cerro el servidor Por las movidas y todo Dije... Bueno, pues salgo de aquí Ya ves tú Y me fui Hasta luego Claro, porque dije Si ya ha cerrado Y habían dicho Que no le iban a abrir Y todas las movidas Y todas las mierdas Pues para qué coño Voy a estar en el Discord Y de repente Cuando me entero Oye, que vamos a abrir SpainRP de nuevo Y lo más importante Que... Los que... Llevaba... No, los que... Estén en el Discord Desde no sé qué Me... Me está... Me están diciendo O me estás diciendo La frase cambia mucho ahí ¿Cómo? No, es que... Ha puesto Me están diciendo Que invitaron a todos Los de SpainRP Y eso es mentira De hecho En Spain Ah, me estás diciendo Que... Si, todos los que... Todos los que roleamos En SpainRP Uno Técnicamente En el primer servidor Los que se quedaron En el servidor Ya tenían La whitelist O ya podían Hacer la whitelist Directamente Los que... Se salieron No tienen ninguna prueba Y tal Necesitan O una invitación Para poder hacer La whitelist ¿Vale? O... Esperar a que Axoce Rebor Y... Y todos estos Eh... Decidan Abrir la whitelist Así que estoy como Bueno Pues algo me dice Que... Que no va a haber SpinRP Porque ya te digo yo Que no voy a sacar Una invitación Hago llamamiento A... A cualquier Persona Benevolente Que confíe En mi palabra Estuve en SPRP Quiero volver Por favor Que yo fui De los primeros Que confiaran En el roleplay En... En directo Vídeo Y todo esto Tío Cuando éramos Literalmente Cuatro gatos Cuando estemos Para eso Avisad Si Eh... Este hombre Supongo que habrá ido Para... Para... Sacar... La mierda Este del velo Y hacerse... El volar Porque no quedaba Mmm... Por si acaso A ver si esto Llega a algún lado Pues estaría bien Sacarme una invitación Tío Porque... Porque Spin RP Es... Bueno Ahora no lo sé Pero en su momento Era muy buen servidor Tenemos lingotes de bronce Ja 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 ¿Cuántos quieres? Me preguntáis Eh... Cinco Cinco Bueno, diez Diez Sí Vale, toma cinco Toma noventa Charlie Ahí Ahí los tienes Gracias He añadido cosas al lore Que no están añadidos Vale El mago Y el carpintero Son pareja Vivan juntos Vale Sí 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 Pues... Me sale que todavía no hay lingotes de bronce Pues sí lo hay El cobre Tenemos que matar al dragón Vamos ya por eso Primero es que quiero que vea el semi jefe Este hombre Que es que mola mucho Le estoy esperando a que se pille El... El coso este El... Pa' volar Que es que faltaba Lo de las plantas azules Dame el cobre si no lo necesitas No voy a hacer chistes al respecto de tu nacionalidad I promise Por favor ¿Puedes ponerte a hacer... A dejar hechos algunos clavos? Eh... Claro Voy Gracias Que... Que de hecho Eh... Vamos a tener unos cuantos Porque antes Me he ido Eh... De base en base De los pavos estos ¿Por qué no hay metal? ¿Qué? Yo no he hecho nada ¿Has hecho algo de metal? No Por lo menos ¿Y por qué no hay metal? Todo lo que estoy haciendo es de madera Así que... Bueno Pues... A ver Hay clavos Pero no hay casi ¿Qué nariz? Eh... Pues... No sé qué ha pasado Entonces... Hay 12 clavos Y no hay más metal A Eh... O, G Nos roban Literal No, pero a ver A ver qué pasa Tengo... Tengo fe Tengo fe De que... Gracias a... A la edición Y esto El metal ya me lo llevé Perdón Ah, bueno Ese era el cobro ¿Verdad? Claro Así que no quiere dinero Prefiero... Prefiero robarlo No quiere cobrar Prefiero robar Claro Al empezar La casa Por el tejado Necesito trozos de arcilla Me cago en... Trozos de arcilla O sea, no ladrillos de arcilla No, no Trozos Pues... Tienes un montón En... Donde los... Estos ¿Donde los qué? En el... Donde se hacen los ladrillos ¿Y dónde se hacen los ladrillos? Voy yo Soy el encargado del almacén Gracias Tenemos un montón De ladrillos Así que te voy a colocar Todo... Todo... Esta arcilla Aquí Ok Vale ¿Suficiente? Sí Joder Las plantas Eso me da uno Tío Sí La putada que tiene Vale Dejo esto Haciéndose Carbón vegetal Es que el cobre Hace Gasta mucho Vale Y eso pues Va a ser raro Pero... Voy a empezar a hacerlo De un vídeo semanal Solo pues Algunos ¿Alguno de aquí Es propenso A ver Youtube En plan De descanso En plan Rollo Voy a ver Youtube Yo Vale Vale pues Pues me viene de... Coño que has hecho Que hay tanto confort De repente Poner vasos Pues los vasos Hace que tengamos 43 minutos De descanso Me sirve Puedes hacer Dos semanales Es que me renta más Tener uno semanal Para que en el caso De que semanalmente Puedas hacer dos o tres Tenga un respaldo ¿Sabes? ¿Pero cuánto más voy a subir El descanso? ¿Chacho? ¡Ey! Yo encantado ¿Eh? Sí, aquí nadie se queja Aquí nadie se queja Yo Güey, ya Güey Güey, ya Ya Por favor No, no Escúchame Contra más descanso Tengamos Menos tendremos Que volver a base Buen punto Por favor Quiero ir a pegarme Con el bicho Ya voy Ya voy Aquí no encuentro Bichos de mierda ¿Qué coño significa Backfire? Eh Fuego de cobertura ¿Qué? Sí Fuego de cobertura ¿Por qué? Porque me ha puesto Es que ha puesto Ya, pero allí hace Backfire Lo que La gente Entre al canal Para ver el segundo Y que no esté Lo siento Pero para mí Ha sonado como si se Comunicasen Glingo Ahora mismo Empieza Empieza de repente ¿Eh? Pues eso Las enfermedades mentales Son malas Chicas Las enfermedades mentales Las enfermedades mentales Las enfermedades mentales